...se apunta contra la presunta corrupción, vamos a decir, no sé si hablas de presunta, corrupción en el caso argentino, en un proyecto que se presentó en la Cámara de Representantes, que es una especie de proyecto gemelórico que ya se había presentado en el Senado. Presunta, hasta que sí, falta la sentencia firme, tenés una primera condena. Ya hay una primera condena, por eso digo presunta, quizás habría que sacarlo. Está perfecto. Bueno, estamos hablando de María Elvira Salazar, congresista republicana, que presenta la Cases Act, que son siglas que representarían básicamente proyecto para obstaculizar la corrupción en la Argentina. Apunta a Cristina Kirchner y a otros cuatro altos representantes, vamos a decir así, del kirchnerismo. Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Juan Martín Mena, los que están apuntados para concretamente recibir sanciones, es lo que pretende este proyecto de ley que presenta esta congresista republicana con el apoyo de otros miembros de la bancada, con el argumento, primero de, cito textualmente lo que ella plantea, que son algunos de los mayores malversadores de fondos públicos en toda América Latina y de que eso compromete los intereses de los Estados Unidos en el país, porque afecta, por ejemplo, a las empresas estadounidenses. Esto es lo que publicaba en su cuenta de Twitter, acabo de presentar la ley que hiciste lo que decía recién en la Cámara de Representantes con otros miembros del Congreso. Este proyecto de ley responsabilizaría a Cristina Fernández de Kirchner y sus cómplices por un esquema de corrupción que robó miles de millones al pueblo argentino. Bueno, forma parte de estas iniciativas que existen ya desde los Estados Unidos también hacia otros países donde también ha habido fuertes casos de corrupción y contra, por ejemplo, contábamos el caso de Horacio Cartes, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Ahí lo tenés sancionado. Ya directamente sancionado. Esto es todavía un paso anterior. Yo no creo que prospere, pero fíjate que empiezan a avanzar. Igual, tenés en las dos cámaras el proyecto. Exactamente. Ted Cruz, en el caso del Senado, ya había presentado un proyecto muy similar y ahora tenés en el caso de la Cámara de Representantes. Es difícil, me parece, mientras hace un gobierno demócrata que se avance en esa decisión porque se sigue pensando en Argentina como un interlocutor que habla también con los enemigos de Estados Unidos y entonces por eso creo que es difícil que Biden avance en ese sentido pero en un eventual gobierno republicano, bueno, que no te extrañe que pueda esto terminar quizás prosperando.